¡Oh, Señor! Que puedan, tengan la bondad de tomar asiento. Momentito, queridos hermanos y hermanas, queridas autoridades que nos acompañan, señor alcalde, señor gobernador, parlamentarios, dirigentes, hermanos sacerdotes, ministros, diáconos, queridas religiosas. Además, hay pocas cosas que cuando hacemos juntos en Chile dejan contentos a todos. Casi siempre unos ganan y otros pierden. En el fútbol pasa así. Los empates son fomes. Y si uno gana, el otro pierde. Y si uno pierde, el otro gana. Cuando fue el partido con Argentina, todos estábamos contentos acá y al otro lado de la cordillera no era lo mismo. Hay pocas cosas que nosotros hacemos que nos producen alegría profunda a todos y que nadie puede sentirse excluido de esa alegría, de esa bendición, de ese gozo. Y eso es lo que celebramos hoy. Celebramos el hecho precioso de que Jesús en la cruz nos entregó a la Virgen María por madre. El Evangelio de San Juan que escuchamos recién en las bodas de Caná, María le da un consejo a los que estaban ahí, que es un consejo para todos nosotros. Es un consejo de la mamá de todos nosotros. Hagan lo que Jesús les diga. Hagan lo que Él les diga. Qué bueno es hacer eso. Que cada uno de nosotros viviera la vida haciendo lo que Jesús les dice. Porque tantas veces en la vida hacemos cosas siguiendo el consejo del orgullo, de la pasión, de la vanidad, del egoísmo, de la corrupción, de la injusticia. Tantas veces escuchamos otros consejos. Y nos va mal. Todos los otros consejos no tienen larga vida. Por eso la recomendación de María es muy hermosa, muy sabia. Hagan lo que Jesús les diga. Escuchen a Jesús. Y hagan lo que Él les diga. Si les cuesta hacerlo, inténtenlo una y otra vez. Pero hagan lo que Jesús el Señor, mi Hijo, nos diga. ¿Y qué nos dijo Jesús en la cruz? Nos dijo, ahí tienes a tu madre. Jesús en la cruz nos pidió, nos pidió que nosotros tuviéramos a la Virgen por madre. Que la recibiéramos en nuestra vida como se reciba una mamá. Que la queramos como una mamá. Que le hablemos, que confiemos en ella. Que recurramos a ella como a una mamá. Es el deseo de Jesús. Y por eso, además del colorido que tiene esta linda fiesta, que ha ido con los años madurando y haciéndose hermosa. Además de todas las cosas lindas. La gente que vende sus cosas. Y se produce progreso, bienestar, encuentro. Pero, además de todo eso, queridos hermanos, la hermosura de esta fiesta es que nos reunimos a escuchar la palabra de Dios. Y nos reunimos a ser más hijos de María Santísima. Mejores hijos de ella. Hijos que la escuchan, que la aman y que la tratan humildemente de imitar. Esta es una fiesta muy linda por eso. Porque es una fiesta en que todos nos sentimos invitados, todos nos hacemos importantes. Hoy, le queremos pedir al Señor en esta fiesta a la Virgen del Carmen que nos ayude a amar más a la Virgen. Usted lo sabe más aún. Usted lo experimenta. Todos lo experimentamos. Algo que es una ley de la vida. Una ley de la vida que nadie se puede saltar. ¿Cuál es esa ley? Una más. Que uno se parece a lo que ama. Usted, yo, ninguno de nosotros podemos esquivar esa realidad. Nos parecemos a aquello que amamos. Y cuando nos amamos bien nos vamos pareciendo unos con otros. Por eso uno ve a veces esos amores bonitos, esos amores antiguos, gente que se ha amado durante muchos años que terminan pareciéndose. Y sin querer de repente están pensando lo mismo. Estaba pensando en Juan, que mira, yo estaba pensando en él también. ¿No? Sin comunicarse, sin decirse las cosas, se van pareciendo. El amor es una fuerza que nos hace parecernos a lo que amamos. Y por eso nos conviene tanto amar a la Virgen María. Porque si a alguno de nosotros le brota en el corazón, y lo pedimos hoy al Señor, que nos brote en el corazón el deseo de amar más a la Virgen, será una linda decisión hacerlo porque eso nos asemejará más a María. Nosotros nos parecemos a lo que amamos. La persona que ama el poder se parece al poder. Y el poder traiciona. El poder no tiene buenos amigos. El poder da la espalda en cualquier momento. Los que estaban arriba, muy... De repente, sin saber cómo, el poder los abandona. El poder no es fiel, no tiene amigos. Tampoco el dinero. El dinero no tiene amigos. No tiene amigos. El dinero es despiadado. Si no tengo con qué pagar, no puedo pagar. Pierdo la casa. Se acabó. No alimento a mis hijos. Me angustio porque no puedo cubrir las necesidades que me impone la vida. Queridos hermanos, mala cosa es que a usted o a mí se nos ocurra amar mucho el poder, rendirle homenaje al poder, buscar el poder, conseguir el poder sea como sea. Porque el poder sin Dios corrompe. El dinero sin Dios nos hace daño. Yo sé que esto a lo mejor no es muy grato oírlo, ¿no? No es muy grato oírlo, pero tal vez no sea una experiencia universal, pero es lo que uno ha visto en la vida, ¿no? personas que cuando se hicieron ricas eran pobres, cuando se hicieron ricas fueron menos felices. Estos ojos lo han visto. Fueron menos felices. Hubo menos tiempo para la familia, para conversar largo, para decirle al otro cómo estás, cómo te sientes, te noto cansado, te noto triste, ¿qué te pasa? ¿en qué te puedo ayudar? Eso se acabó. El dinero, cuando Dios no está presente, es muy mal amigo, muy mal amigo porque es capaz de quitarnos lo más lindo que tenemos, ¿no? La humanidad. Por eso, queridos hermanos, la invitación hoy día es amar a la Virgen María, siguiendo el consejo de Jesús. Ahí tienes a tu madre, tómala como madre, acógela como madre, habla con ella, deja que ella te forme, deja que ella te inspire los pensamientos, los modales, la forma de tratar a los demás. Eso que es tan lindo en las mamás, ¿no es cierto? Que se ha perdido un poco por culpa de la televisión o los teléfonos celulares que todos miran pantalla y nadie mira caras, ¿no? Pero las mamás que todavía educan a sus hijos, ¿qué le dicen? No es que le dicen, así no se saluda. Si usted va a saludar a alguien, míralo a los ojos. Una y otra vez. Así no se come, así no se habla, no se miente, aunque le duela, diga la verdad, mi hijito, diga la verdad. Esas mamás magníficas, que educan a los hijos, sin los cuales no hay patria. Sin esos hijos no hay patria. Podemos pavimentar caminos, hacer leyes, convenios internacionales de la colaboración con China, partió la delegación a China, estuvieron allá a los cuatro meses, no va a cambiar nada si no cambia el corazón. Si usted no trata mejor a su familia, no va a cambiar nada aunque tengamos mil convenios con China, con Asia Pacífico, o qué sé yo, sin criticar nada de aquello porque todo será bien intencionado y con ánimo de progreso. Confío que es así. Queridos hermanos, amar a la Virgen, dejarnos formar por ella. ¿Y qué hace la Virgen? Cuando uno ama a la Virgen, uno dice me voy a parecer a ella. ¿Y qué es lo que a la Virgen más le gustaba escudriñar, conocer, profundizar? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ella escuchaba la palabra del Señor, conocía los salmos. A veces mucha gente sufre, se nos muere un niñito, un accidente grave, un incendio, despiden del trabajo, exámenes médicos dudosos, que parece que las cosas no están bien, el médico abrió y cerró, no hay nada que hacer. Qué lindo es cuando una persona vive con la palabra de Dios dentro. La palabra de Dios que en los salmos, por ejemplo, se hace cargo de todas las situaciones de la vida, del dolor, de la alegría, del reencuentro, del sentido de haber perdido a Dios, pero saber que Dios siempre estuvo. Queridos hermanos, que podamos amar más la palabra de Dios. Uno se parece a lo que ama. Si amamos a la Virgen, nos vamos a parecer a ella. Y si nos parecemos a la Virgen, vamos a amar lo que ella ama. yo amo lo que tú amas. Si usted ama a alguien, si usted ama a alguien de verdad, tiene que amar lo que esa persona ama. ¿No? Por eso, por ejemplo, digo yo que las suegras deberían ser tan queridas. Son queridas, por supuesto, pero mucho más todavía. porque si un hombre ama a su mujer como tiene que amarla, tiene que amar lo que ella ama. ¿No? Aunque no coincida con mi paladar. Aunque no sea la persona que me agrada porque me encuentro un poquito pasada para adelante, un poquito florero, uno tiene muchas razones para criticar a la gente. Muchas. Miles. Pero cuando una persona ama de verdad a otra, dice, yo voy a amar lo que tú amas y por lo tanto a tu familia la voy a querer como si fuera la mía, aunque me cueste, aunque me cueste. Para eso tengo corazón. No vivo del paladar, vivo del alma. Queridos hermanos, ¿cómo no va a desear uno eso, ¿no? ¿Cómo no va a desear uno eso, ¿no? Que nos habite la palabra del Señor. Amar lo que Dios ama, amar lo que María Santísima, nuestra Madre, ama. Entonces, escuchar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, que es capaz de enseñarnos el camino, de orientarnos, de levantarnos cuando tenemos dificultades, cuando no sabemos qué hacer. Lo segundo que hace la Virgen es adorar a Dios. Dios, ¿no? De repente usted, cuando esté en su casa calladito, solo por ahí, apague la televisión, cierre un libro, cierre una puerta, póngase de rodillas y dígale, Señor, mira, gracias por estar vivo, ¿no? Adoro tu presencia, ¿no? ¿Qué cuesta hacer eso? Nada. Y es un acto de verdad, porque lo que usted está haciendo es verdad. Le está agradeciendo de rodillas a aquel de quien todo viene, cada respiración, cada soplo de aire que entra en sus pulmones es un regalo de Dios, cada uno. Cada latido del corazón es un regalo del Señor. ¿Y por qué no va a poder usted caer de rodillas en su pieza calladito? gracias, Señor, gracias por la vida que me da, ¿no? Hay problemas, es verdad, las cosas no están todas como quisiera, pero la Virgen Santísima adora a Dios, reconoce su grandeza, Señor, de ti todo viene, ¿no? Parecernos a María, amar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, leer la Biblia, amar a María imitando esa adoración que ella hacía. Y por último, amar a la Virgen imitándola, imitándola. ¿Qué hace la Virgen? Una sola cosa, servir. Nada más. Por eso es que nuestras mamás se parecen tanto a la Virgen y ojalá que se parecieran cada día más, ¿no es cierto? Nuestras mamás. Usted se da cuenta a veces lo difícil que es cuando hay una comida en la casa, sujetar a la mamá ¿qué se siente? Hay que ponerle una cadena en una silla y amarrarla ahí para que coma un platito. Va a la cocina, a ti te gusta esto, a ti te hace mal lo otro. ¿No es cierto? ¿Y Juan? ¿Dónde está Juan? Eso es lo que la Virgen nos contagia, ¿no? Ese impulso interior de servir a los demás, de no servirme de los demás, ¿no? De no manipular a los demás, de no usarlos para mi beneficio. Jamás. La Virgen Santísima no usó nunca a nadie para su beneficio. Todo el tiempo ella estuvo pensando este pensamiento tan bonito, tan simple. Cuando Dios está en el corazón de una persona como es la Virgen, esa persona siempre cuando se encuentra con alguien piensa ¿qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te siente? Cualquier cosita cuenta conmigo. Y no decirlo de la boca para afuera, ¿no es cierto? Esas invitaciones que no tienen gusto a nada. Uno de estos días ven para la casa. Esas invitaciones son lo mismo que nada. Uno de estos días ¿qué día es ese? Ni un día. El próximo domingo te esperamos almorzar en la casa. queridos hermanos ¿cómo nos hace falta a todos nosotros comenzando por el que habla a todos nosotros ¿cómo nos hace falta que crezca en nosotros esa actitud de María de servir a los demás, de ayudar a los demás, de visitar a los demás? ¿Cuántas toneladas de tristeza hay acumuladas en nuestras casas, en los ancianos solos, en los presos, en los decepcionados de la vida? ¿Cuántas toneladas de tristeza que nosotros podríamos iluminar, erradicar, derretir con el amor de Dios? No vamos a ser un país mejor queridos hermanos, no lo soñemos, no vamos a ser un país mejor si no crece este espíritu entre medio de nosotros, este espíritu de servirnos, ¿no es cierto? de servirnos unos a otros, servir a los demás, cada uno que sirva a los demás, el sacerdote a sus fieles, el médico a sus pacientes, la autoridad a aquellos que les corresponde gobernar, ¿no? ¿Cómo nos da rabia cuando sentimos que se han aprovechado de nosotros? ¿Y por qué pasó eso? ¿Sabe por qué pasó? Porque en el corazón había valores mayores que Dios, antivalores, oscuridades mayores que la luz, por eso pasó, y todos podemos caer en eso, por eso no gaste mucho tiempo tampoco usted, no lo gaste, no gaste mucho tiempo criticando a los demás, es mala idea, trate usted humildemente de ser distinta, de ser distinto, si los demás son flojos usted trabaje, en la casa hoy día cuando lleguen a la casa, bueno, muchos van a almorzar acá, ¿no es cierto? no critique porque nadie lava los platos, pare si usted los lava, en esta casa nadie ayuda, ¿quién saca dónde hicieron eso? vaya, remángase las mangas y parta la cocina y agarra las cobillitas y... no vamos a cambiar el mundo criticándonos publicando la crítica de este, de este otro, ahora vienen elecciones, todo lo bueno acá, todo lo malo allá, este es un santo, este es un sinvergüenza, no es verdad, no es verdad, necesitamos ese espíritu de María, ese espíritu de María, si competimos, competimos con lealtad, porque el que gana con deslealtad pierde, todo el que gana deslealmente pierde, a la larga pierde, ese es el espíritu de María, ¿no? ¿qué le vamos a pedir hoy día con mucho cariño a la Virgen Santísima para todos los hermanos y hermanas que celebran hoy día la misa, que han venido con cariño a bendecir al Señor, a venerar a su Madre Santísima y para esta querida comunidad de Pelarco que le está dando cada día más con fuerza un lugar a María Santísima en el centro de su corazón. Amar a María nos ayudará a todos nosotros a amar lo que ella ama, a aparecernos a ella y a transformarnos en servidores de los demás, ¿no? Es lo que María hizo, llena de Dios porque escuchó su palabra, porque lo adoró inmediatamente partió a servir, ¿no? con riesgo, con problema, ¿no? a servir a los demás. Pidámosle esa gracia al Señor que nos infunda ese espíritu para todos nosotros, para cada uno de los que aquí estamos celebrando con cariño esta fiesta. a Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Los invito a que nos pongamos de pie. Amar es entregarse olvidándose de sí, buscando lo que a otro pueda hacerle feliz. Buscando lo que a otro pueda hacerle feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener, para dar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Los invito a que juntos hagamos un momentito de silencio muy profundo y después de ese silencio que salga de nuestro corazón la oración del credo. Pongamos toda nuestra vida, nuestro futuro, nuestro presente en la mano del Señor Todopoderoso. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor. que fue concedido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Apareció bajo el poder de los consulados. Fue crucificado, muerto y sepultado. Decidió a los cielos y a los tercer días de sus todos los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Este día tenía que buscara los días de los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la comunión de los santos, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Los invito a que hagamos juntos nuestra oración para pedirle al Señor por nuestras necesidades. Amén.